Ahí está, ahí está amigos, ve nomás, un tiro perfecto, me salen los test al centro Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a jugar el garage, vamos a continuar con lo que le he hecho Bueno no, con lo que nos quedamos en el video anterior con dos mil pesos, pero vamos a cambiar de juego Vamos a jugar ahora el garage, nueve líneas por cuarenta y cinco pesos, mira estaba por cinco Así que pues vamos a darle amigos y ojalá que nos vaya bien, ojalá que salgan esos bonus tan bonitos que queremos que nos salgan Y pues ganarle amigos, sinceramente les voy a decir, no le vayan a decir a la free cocktail Pero me gusta más jugar el garage que el free cocktail, creo que suelta mejores premios, creo que tiene más bonus Hay más posibilidades de ganarle, nos hemos llevado premios muchísimo mejores en este que en el otro Y así que pues no le vayan a decir al juego de free cocktail, pero sí amigos, me gusta más el garage ¿A ustedes qué juego les gusta más? ¿Este o el free cocktail de esta misma maquinita? Pero el otro juego, excelente, arriesgamos ese, estaba un poquito complicado, pero lo ganamos Acuérdense que iniciamos con dos mil cerrados A ver, esa parece buena línea Bueno, setenta y cinco pesos, la verdad que no está tan mal Ay, otra vez dos candaditos, dos candaditos, a ver si puedo doblar este complicado Complicado Cien Ciento sesenta y cinco pesotes, muy buenos ¿Otra vez dos? No manches amigos, ya van como cinco veces que me suelta dos Ay, me hubiera salido uno más, uno más A ver si se ve fácil, estuvo fácil Ese está muy, muy fácil, nos llevamos cien pesos con ese tiro Y hasta ahí lo dejamos Otros cien pesotes, vamos bien amigos Mejor me voy a callar y vamos a continuar con el juego Otra vez nos salen dos candados Me está gustando amigos, me está gustando el juego de hoy Vamos a ver si podemos doblar este Vayan dejando su like porque se van a venir ahorita los bonos más chivos que van a ver en su vida Me la voy a jugar porque es un buen premio Excelente Ciento veinte y ahí le dejamos Cincuenta, sesenta No, ese sí es un asesino serial Ese sí no lo puedo atacar Ese tampoco Quince pesitos No hay cajita Ay, pensé que me iban a salir las cajitas Uno más, uno más por favor Treinta pesos Ese lo vamos a dejar ahí Y en los próximos tres tiros me tiene que salir un bonus Casi, casi me salían Ahí está, ahí está amigos Ve nomás, un tiro perfecto Me salen ustedes al centro A lo que ven Bueno amigos, cuéntame cómo les ha ido el día de hoy Qué tal les ha ido el día, qué tal les ha ido el trabajo, los estudios La enfermedad, cómo van, cómo siguen, cómo se encuentran Yo la verdad que me siento bastante bien, un poco cansado Pero les quiero contar Bueno, si no han visto el video que hice en la free cocktail El primer video del día Pues les quiero contar que Me siento bien, pero mis laboratoriales Mis estudios de sangre Dicen lo contrario Así que me van a hacer un estudio muy especial Y muy doloroso Muy, muy doloroso el día viernes Así que probablemente el fin de semana no haya nada de videos Depende cómo me sienta Me van a hacer un estudio muy doloroso Una biopsia en la médula ósea Y eso, amigos Eso es complicado Eso es Se me tiene traumado Muy bien Pero pues yo me siento bien Así que Si me siento bien Y todo sigue saliendo bien Ese resultado tiene que salir muy, muy, muy bien Muy positivo Muy a mi favor Y esperamos que así sea Y pues nada más les quería contar eso Sigamos con el juego Sigamos con el juego Qué mala suerte tuvimos ahí, ¿verdad? Qué mala suerte tuvimos De que me saliera a la primerita Me saliera la Méndiga telaraña Esas cajitas se me están escapando Las veo pasar todo el rato Pero no se quieren detener A ver, ese es buen premio 100 pesitos Vamos a transformarlos en 200 Cero Ay, iba a abrir la otra, pero Ni modo, lo que pasó, pasó Lo que fue, fue Bien, ahí vamos a recuperarlo No Ya vamos perdiendo mil pesos Acuérdense que iniciamos con dos mil Ay, lo empatamos Lo empatamos Menos mal Hubiera preferido ganarlo Pero no se pudo Ahora sí está empezando a soltar premios más grandecillos Solo falta que suelte las cajas Y otro bonus de candaditos Con eso yo creo que sería suficiente para ganarte 50, 65, 80 Lo transformamos No, creo que mejor así lo dejamos Nada, nada, nada Venga esas cajitas Venga esas cajitas Mira, me hubiera salido juntito eso Amigos, estamos a punto de llenar la super llave otra vez Y hace rato no la llené Estaba llena, creo No me acuerdo No manches Me quedan Me quedan 550 pesitos nada más 50 Me la tengo que jugar, amigos Me la tengo que jugar Bien, 200 pesos ¿Uno más? No, si ya me lo pusiste muy complicado Ahí está, ahí está, ahí está Vean amigos, les voy a decir algo Vamos a poner atención Les voy a decir algo En los comentarios ustedes siempre me dicen Que ponga atención a la luz Y que le pique al primero En que se El primero en prenderse Y siempre hago eso En el O sea, en el bonus que perdí anteriormente También hice eso Le piqué al primero que salió Solo que este truco no es 100% real Simplemente es algo al azar Miren, salió el Primero se prendió el de la derecha Así que le vamos a dar en 3 2 ¿Ven? Se prendió el de la derecha Y otra vez tuvimos mala suerte Y es que ¡No! No manches Le piqué sin querer a apuesta máxima Tengo que No, ahí perdimos 200 pesos, amigos Le piqué sin querer a apuesta máxima Mínimo me hubiera salido esto Ay, ay, ay Vamos a recuperarnos ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Es en serio? No, amigos Ahora sí que estoy muy desanimado Hoy hemos tenido muchas pérdidas Yo vine a querer recuperarme Pero no se pudo ¿Será que algo nos va a salvar? ¿O será que definitivamente andamos a laos el día de hoy? ¡Ay, sí señor! ¡Sí señor! Ahí recuperamos un billetote Un billetote que recuperamos ahí Bueno, lo voy a seguir jugando con la esperanza de que me suelte algo para recuperarme por completo Pero pues, ¿quién sabe qué puede pasar, amigos? Tenemos La vida nos acaba de dar una segunda oportunidad 15 Ahí está, ahí está Se viene, amigos Se viene, se viene Sinceramente no sé cuál abrir Sinceramente no sé cuál caja abrir 7, 8, 9, 5 Más 4 Vamos a empezar por la ¡No! ¿Por qué me pasa esto? Amigos, ¿qué está pasando? Todos los bonos los he perdido a la primera tirada Todos Absolutamente todos De verdad Y ahora sí no me vengan a decir Que fue porque le piqué primero a este Que fue porque le piqué primero a este Porque estaba haciendo de todo 50 Bueno, hija de la madre En serio tengo que empatar este 10 pesitos 25 pesitos Vamos a doblar este Lo perdemos Claro que sí La única que tenía que Perder 15 pesos Ve nomás Una línea completa de premio Este sí lo ganamos Bien Bien, 120 Menos mal Porque sinceramente No sé ¡No! Yo lo había ¡Ay! Todo el mundo lo hubiera perdido Me quedan los últimos 25 pesos, amigos Últimos 25 pesos Vamos a jugar El último tiro Digo 5 por 25 A ver qué pasa Y pues no pasó nada Amigos El día de hoy Puras desgracias Pero pues ni modo A veces así pasa A veces ganamos todo el día A veces perdemos todo el día Hoy definitivamente No es mi día Espero que el de ustedes sí Espero que les haya gustado este video Si fue así Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye.